¿Y quién te dijo que no tengo miedo? ¿Y quién te dijo que ya te olvidé? El frío es frío y duele cuando no tenés abrigo No quiero despertarme la mañana y encontrarme solo Hago algo que puedo, puedo un poco más Vivo, lucho, sueño y duelo Cada día más, cada día más Hago lo que puedo, puedo un poco más Vivo, lucho, sueño y duelo Cada día más, cada día más ¿Y quién te dijo que ya no estoy extraño? ¿Y quién te dijo que ya estoy mejor? Me voy en esta vida con la vida que me lleva ¿Cómo quiero despertarme araña y encontrarme solo? Hago lo que puedo, los brazos bien arriba Vivo, lucho, sueño y duelo Cada día más, cada día más Hago lo que puedo, apago lo que puedo Apago lo que puedo, puedo un poco más Vivo, lucho, sueño y duelo Cada día más, cada día más ¿Quién te dijo que no hay nadie que te entienda? Si tu dolor es mi dolor Que ahora suele y después brillarán estrenas No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Yo quiero un poco de dulce de leche y comerlo todo No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!